You ready lady, no puedo despegarte from my mind Me como crazy when I see your body wine De tu estilo, tu sonrisa y your design Te ves preciosa que ya no me aguanto Me tienes loco con tu movimiento Donde sea que ahora miro estás tú, estás tú Y espera un poco, no te me vayas a ir Porque esta noche no se acaba, es el fin Tú conmigo, yo contigo, eres tú Y eres tú, eres tú Solo baby Put, put, put your hands up Baby 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 Baby, baby, when you're 30, baby